de la colonia Ciudad Nazas. Mire, regresamos con más información y es que un hombre que admitió haber bebido presuntamente por una decepción amorosa, pues alormó a los vecinos, le prendió fuego a varios objetos en la calle de la colonia Ciudad Nazas. Esto allá en Torreón, aquí no pasa. Según testigos de los hechos, Saúl, de 54 años de edad, estaba gritando en la calle, pues andaba como deprimido, ¿verdad? Repentidamente comenzó a sacar muebles, fotografías de las usodichas, ropa y otros objetos de un local que anteriormente era usado como escuela de artes marciales. Los puso en medio de la calle. Después los roció de líquido inflamable, presumiblemente de gasolina. Ahí está la foto, video de cuando estaban abrazados y les prendió fuego.